La infanta Elena deja a Leticia sin su acto preferido Parece que el viaje de la reina Leticia al Caribe ha caído en las peores fechas posibles. . Solo se estará cuatro días, pero han caído justo en unos días especiales para la monarca. Haber ido de cooperación esta semana le ha impedido celebrar su decimocuarto aniversario de boda con Felipe V. . Pero, además, también le ha dejado sin poder presidir uno de sus actos preferidos, la inauguración de la Feria del Libro de Madrid. . Hace muchos años que Leticia asiste a este acontecimiento, dando apoyo a la lectura y siendo ella uno de los grandes reclamos de la cita. . Su afición por los libros es muy conocida, así como la intención de que tiene inculcársela a sus hijas. Los gustos literarios de Leonor serían típicos de una niña más grande, lo que demostraría que tanto leer está dando sus frutos. . Pero como decíamos, la visita inaugural de Leticia no se llevará a cabo este año al ser el día siguiente de su llegada a España, teniendo que descansar para poner fin al Yetla. . . ¿Y qué miembro de la familia real ocupará su lugar? Su querida cuñada, la infanta Elena. De bien seguro que no le ha dado pena demasiado robarle esta responsabilidad, teniendo en cuenta lo fracturada que está a su relación. . 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